muy buenas chicos cómo están ser bienvenidos yo soy amigo vil estamos en otro capítulo más de ginshin impact y el día de hoy ha pedido pues me ha llamado la atención del personaje final de cuentas no es que sea muy como decirlo amante del personaje no por su voz no por su persona que la canta sino porque no sé en la forma de vestir de dar si es que así se le puede llamar al personaje pues no me pinta mucho pero bueno el día de hoy nos vamos a hablar un poquito de la guía de un yu jing porque he visto que ha habido bastante interés dentro de mi comunidad sobre este personaje no es que sea muy difícil algunos lo están mal informando o es oído porque ha llegado a mis oídos de algunos de mis suscriptores o seguidores que le dicen que yo llegue a recargar que yo vine a cargados que funciona con personajes cargados que hace cosas que realmente el personaje no debería ser esto lo expliqué hace poco tiempo cuando hicieron la presentación oficial del personaje que aquí arriba les puedo dejar el link vale y posteriormente vamos a hablar un poquito el personaje cómo funciona su habilidad y todo lo más así que chicos pues feliz año si no le habían visto ningún vídeo mío y son nuevos en el canal sean bienvenidos y vamos a pasar a hablar sobre lo que es yu jing bien cuál es el rol de yu jing en los equipos bien estamos con la yu jing de prueba por obvias razones no la tengo el personaje no la puede sacar no he subido el vídeo de las tiradas porque yo ya han salido cosas personales familiares etcétera así que les pido una disculpa de ahí y ya próximamente se las voy a traer pero por ahorita pues se me antojó hacer la guía y vamos a aprovechar el momento para hacerla bien que es yu jing dentro del juego dentro del juego yu jing como ya lo había dicho en el vídeo de presentación es un personaje de elemento geo es un personaje de soporte esto se debe a que todas las habilidades que ella tiene exceptuando la habilidad de la e y constelación perdón las habilidades de la e o la habilidad de la e y los golpes básicos pues básicamente es para solamente defenderse en el caso de que tú quieras que el personaje pues haga mucho daño a que se debe que la e no deba tener como tal un bono de mejora esto se debe a que sus constelaciones y su ultimate ayuda inclusiva que el personaje se vuelva un personaje de ataque físico o de ataque geo si ha sido quien llamar físico cuando no activa la e y de geo cuando activa la e pero ésta no se activa cada rato por lo cual al final el personaje se ve potenciado sus ataques básicos hay algo antes de continuar con esto que quiere que quede claro porque no sé si es que no lo estamos entendiendo o muchos están entendiendo mal cuando habla de ataques normales un personaje habla de estabilidad todos los personajes tienen estabilidad que se llama ataque normal vale el ataque normal no es más que que agarres por ejemplo y venga el personaje y haga esto 1 2 3 4 5 6 los golpes que tenga ya sean 4 ya sean 5 etcétera vale ese es el ataque normal y es lo que va a potenciar de un jean y un jean nunca va a potenciar esto de aquí ni el ultimate eso no lo va a potenciar ya quiero que se entierra claro porque antes de entrar a lo que vamos a explicar del personaje pues no se me confundan y no los vayan a confundir en algún otro vídeo donde vean esto el personaje lo único que busca es esa parte es decir que el daño que tú vayas a hacer aquí en esta habilidad que son estos golpes que está aquí en lo que ella va a potenciar vale esto obviamente se ve basado en el ataque de junjin que es este ataque básico que usted tiene aquí vale esto que está aquí en el ataque plano que sea de ella llama en el ataque plano la suma del ataque del arma y la suma del ataque que el personaje da sin ningún artefacto y sin ningún ningún otro bufo y este es de color verde es el bufo que obtiene de los artefactos o de algún otro medio externo al al juego vale bien eso que quede claro ahora si pasemos a lo que sigue de junjin tenemos lo que son las habilidades de junjin son tres como en todos los personajes en este caso tenemos el ataque normal caricia de las nubes que no es más que el ataque que usted hace así directamente que son aproximadamente cinco golpes y éste no se ve potenciado por ningún elemento que quiere decir que usted hace 1 2 3 4 5 ese es el último ataque de junjin de ahí tenemos de la otra segunda habilidad disipador de nimbo esta habilidad hace daño geo no es que sea la panacea y no es que sea el punto fuerte de junjin así que no lo suban porque realmente pues no les va a servir para nada yo considero o sea si sirve porque va a ser daño geo vale pero no es prioridad dentro del personaje si queremos gastar recursos en este caso yo previsibilizaría los ataques normales puesto que aunque la vayamos a llevar soporte va a pegar uno o dos golpes sí o sí y priorizaría en especial el ultimate que es el que realmente va a potenciar vale dicho esto esta habilidad va a pegar en base a la defensa de junjin esto qué quiere decir ojito aquí y desde aquí se nota para dónde va tirando el personaje qué quiere decir esto que el personaje lo debemos de crujir con piezas de tipo defensa es decir pura defensa vale en este caso ya después les voy a hablar un poquito más de la build de ella como se tiene que armar los equipos pero ahorita propiamente el personaje va a pura defensa vale a la prioridad debe ser la defensa no quiere decir que la que perdón no quiere decir que la probabilidad y el daño crítico no sean importantes si son importantes pero lo vamos a dar más para final vale porque bien entonces tenemos lo que es estandarte romper rocas estabilidad es súper importantísima para junjin porque estabilidad aparte de infligir daño geo como lo hace el nimbo disipador de las nubes que este nimbo es el que genera las partículas en teoría pues bueno tenemos el estandarte romper roca el estado de terapia como ya dije puede ser daño geo y va a otorgar algo que se llama a todos los miembros los banderines de las nubes los banderines de la nube son las cositas que le aparecen en espalda a junjin cuando activa esta habilidad ya esa habilidad lo que va a hacer a la hora de activarla es que va a aumentar el daño que infligen los miembros del equipo esto es decir todos los miembros del equipo con sus ataques normales aumentando en proporción a la defensa actual de junjin cuando dice a todos los personajes del equipo esto también incluye a junjin este aumento no se va a ver de manera específica no sé por qué mi hijo yo lo ha hecho así pero al parecer tanto ella como como la otra persona genuada de crío no anexan ese daño extra al como se llama al ataque básico del personaje o al último a la mejora que vayan a hacer si no es como un potenciador oculto a qué me refiero con potencia oculto que si se ve reflejado a la hora de hacer daño pero no aparece el número o la cantidad exacta que realmente no aparece de manera específica vale como por ejemplo si aparecen los bonos que te dan los artefactos en color verde esto no va a aparecer aquí ya entonces bien podemos observar esto y ahorita lo va a poner un vídeo y aquí nos comenta también que los banderines tienen un máximo de cargas a que se refiere con cargas tiene un máximo de 30 cargas estas cargas quiere decir que cuando se junten esos 30 cargas pues la habilidad va a entrar por así decirlo en proceso de cold and vale que es ese proceso de cola en el tiempo espera que la habilidad va a tardar en volver a estar activa ya la duración ya sea que tú hagas las 30 cargas o ya sea que pues dure los dos segundos porque no lograste pegar esta habilidad también como ya dije potencia a los dos personajes esto que quiere decir que por ejemplo si tengo allí un niño el el buco se aplica a las dos esto hay que tomarlo en cuenta porque son independientes las cargas de la habilidad de un jean tanto para ella como para los otros tres personajes que vayan en el equipo que quiere decir esto que por ejemplo si yo llegase 1 2 3 4 5 golpes son cinco cargas una vez que llegue a las 30 la habilidad se desactiva oa los 12 segundos después de que activaste la habilidad si el personaje que en este caso supongamos hay un jean tiene a cinco enemigos en frente y les hace un golpe ya cuentan como que como cinco cargas ya aunque le haya pegado a tres si le pega a tres con una sola ya son tres cargas y le pega a otros tres son seis cargas y le pregunto tres son nueve cargas sucesivamente hasta llegar a las 30 por eso se dice que el bufo no es muy grande lo que va a ayudar de un jean personajes que si van a aprovechar este bufo aquellos personajes que ataquen de manera solitaria a target específico por ejemplo algunos magos puede ser en este caso el exponente más práctico como decir yo y milla porque yo y milla unitaria es decir hasta acá uno solo y hasta que no lo ve muerto no deja de atacar entonces en ese sentido el mayor bufo de yuji lo aprovecha ese personaje entonces aquellos personajes como por ejemplo no el que pueden pegarle a dos o tres enemigos al mismo tiempo pues las cargas son menores esto para que las personas no abusen de ese bufo bien dicho esto ahora sí vamos a pasar a explicar lo que es la habilidad pero ya activa bien algo que me faltó decir hace un momentito fue que esta potencia o este ataque que va a aumentar en la habilidad de los ataques normales va a ser en función a la defensa actual de yuji esto que quiere decir que vamos a aumentar el daño un 51% basado en la defensa de yuji por ejemplo en este caso yuji tiene 1700 perdón 1732 de defensa entonces la mitad de esa defensa se va a convertir en ataque repito no se va a pasar de manera directa al ataque por ejemplo si tengo yuji aquí con 1132 no es que va a subir a 1800 de ataque no no se va a ver reflejado solamente se va a ver en su daño vale entonces vamos a hacer un ejemplo rápido para que ustedes vean vale si tenemos allí un jeep con su ataque normal como podemos ver aquí mete 600 700 400 etcétera si yo agarro ya y en este caso activo la habilidad que es lo que va a pasar va a aumentar su daño miren 1500 mil y tanto etcétera vale que son los 500 600 que aumentó pero aquí su ataque no se va a ver incrementado ni su defensa tampoco es lo que yo les comentaba hace un momento no se incrementa pero si afecta a la vida es decir si se incrementa pero visualmente el número no se ve no sé por qué mijo yo lo he hecho así si siempre nos ha demostrado que el número se veía reflejado pero bueno él a ellos aún usado de esta manera en seco vale entonces debido a esa situación pues bueno hay que tener mucho cuidado porque algunos pueden decir que es que no aumenta nada no se ve el aumento está mal no es que está mal simplemente que el número es como que lo quisieron poner en un valor agregado pero atrás de la vida el daño y defensa real que debe tener el personaje vale en este caso si hay algún incremento o algo es debido a que el personaje lleva esta perdón esta armadura que es cuando obviamente está pegando va a aumentar esa defensa y ese daño pero el daño que incrementa con la habilidad del último pues no va ligado a nada vale en ese sentido o sea no va ligado a nada pero si se agrega al daño final del personaje esto también va a afectar a noel en este caso como pueden ver aquí voy a poner a noel con sus ataques básicos obviamente está haciendo mil porque obviamente tiene la cáscara opulente pero por ejemplo ya se fue la habilidad y ya no tiene el mismo daño vale vamos a mostrar aquí nada más vamos a entrar que se cargue vale en este caso pongo esto cambio acá y como pueden ver ya va a estar metiendo más daño noel esto debido a que también se ve afectado pero recuerden que son 30 golpes y pega más de 30 pues obviamente la habilidad se va a disminuir también en 2200 2500 ahí hace el daño bien dicho esto pasemos al siguiente apartado bien tenemos ahora si los talentos en yunjin en este caso son los talentos pasivos tenemos lo que es fiel a sí misma esto lo que hace es que cuando se activa disipador de nimbo en el momento justo pues básicamente va a ser la doble carga con lo cual va a ser un poquito más de daño esta es otra manera de usar disipador nimbo se usa si me similar a beido que es cuando hacen esto yo pongo eso y se activa la habilidad rápido o en su caso si no sé activarla cuando justo me van a hacer el golpe pues simplemente mantengo apretado y después un tiempo se carga y hace ese ataque vale ese ataque creo que no genera partículas así que yo por eso por lo general prefiero que se use de manera normal vale el normal si genera partículas genera dos partículas pero el secundario creo que no lo genera vale vamos a ver si lo genera vamos a esperar si el personaje me llega a pegar a ver ahí está si genera tres partículas vale pero es más complicado que lo presionen así que de 2 a 3 prefiero ganar que sería dos tercios de recarga que no ganar nada y perder mucho daño perdón de perder este vida en el proceso así que así funciona fiel a sí misma es algo similar a lo de beido vale y regresa obviamente más daño en el caso de rechazo de la convención esto es más ataque al ataque normal vale esa redundancia pero esto es basado a que un jean tenga a tres personajes de diferente elemento en su equipo por ejemplo yo emilia sin que ven ya con esos tres personajes y obviamente ella va a incrementar muchísimo su daño en un momento más les voy a hacer un gameplay de esto donde vamos a ver estos personajes y vamos a ver qué tanto potencial le puede sacar yo emilia a este personaje bien cuánto es lo que va a incrementar pues dice que según el número de personajes distintos que haya de distintos elementos pues va a ganar con uno va a distinto va a ganar 2.5 con 2 va a ganar 5 con 3 va a ganar 7.5 y si los cuatro son distintos incluyéndolo a ella pues va a ganar 11.5 adicional proporcional a la defensa de yung in esto qué quiere decir si por ejemplo yo tengo aquí 1800 defensa que obviamente está con cáscara opulenta pues voy a ganar aproximadamente un 11 por ciento de eso que serían 120 130 90 algo así aproximado de defensas que a la larga no es mucho pero recuerden que esto se suma también al ataque o sea que estaríamos hablando de 100 ataques más más el 50 por ciento que llevamos del otro ya estamos hablando que si por ejemplo en la mitad de 1800 a 900 más 100 estamos ganando 1000 de daño algo aproximadamente lo que te da bennet en daño también vale así que más o menos para que se dé una idea de qué tanto daño está ganando bien y por último tenemos el talento a alimentación ligera el cual pues prácticamente va a servir aquí no me especifica para qué tipo de platos pero dice que son para platos que ayudan a la aventura me imagino que han de ser los de defensa ataque o pueden ser también aquellos que sean por ejemplo para explorar para más velocidad perdón para más resistencia por más resistencia en el aire para más resistencia nadando etcétera vale pueden ser algunos de esos no sé cuáles específicamente porque no me lo voy a poner revisar ahorita pero muy bueno no es una habilidad que necesiten a ciertos puntos se puede usar pero no es que sean tan 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 bruta o necesario vale así que pasemos al siguiente apartado bien chicos tenemos las constelaciones de yunjing la primera se llama galope dramático está lo que hace es que disipadora de nimbo se reduzca en un 18 por ciento cuál es la disipadora de nimbo es el ataque no es tan relevante no es que sea malo lo que pasa es que no es que sea tan relevante la habilidad pero sí que te va a ayudar a que puedes activarlo más veces seguidas si por ejemplo aquí tardaba 9 segundos en activarse pues terminará más o menos con esta constelación galope dramático bajando un 18 o sea que quedaría como en 18 o 7 segundos aproximadamente o inclusive 87 puede ser más o menos no sé cuánto será exactamente el tiempo de espera pues terminará bajando para poder usar la habilidad no es que va a poder usarla dos veces pero para poder usarla más más rápido vale un segundo en batalla es un mucho tiempo vale tenemos estrés o esta sí que es importante porque después de usar el estandarte romper rocas el daño los ataques normales de todos los miembros del equipo cercano aumenten un 15 por ciento recuerdan que ya llevábamos mil de aumento entonces esto quiere decir que cuando estandarte se active aparte de esos mil que llevábamos pues vamos a sacar vamos a ver cuánto es exactamente vamos a ganar un 15 por ciento o sea supongamos que teníamos 9 si teníamos 1800 el 15 por ciento de 1800 va a ser aproximadamente un casi 200 puntos más estaríamos hablando que ya teníamos mil de defensa perdón mil de ataque podemos ganar 1200 más aproximadamente o sea es una bastante alto lo que se está ganando y lo que se está premiando a los personajes con esta constelación la 3 pues es más es bastante importante porque es estandarte romper rocas porque va a incrementar esta de aquí tres niveles lo cual va a ser mucho mejor ya la 4 que es cuando el jean causa una reacción de cristalización su defensa aumentará en un 20 por ciento ya que vamos a ganar 20 por ciento más de defensa siempre y cuando tengamos este activo obviamente hagamos primero cristalización que no es más que la unión de una partícula de una reacción de geo con cualquier otro elemento y pues estaremos ganando aproximadamente un 20 por ciento más 20 por ciento de mil de 1800 son 360 o sea que si llevábamos 1200 más 300 son 1500 aproximadamente daño agregado al personaje que vaya con un jean obviamente si va con cuatro elementos tenemos el incremento al ataque básico perdón a la habilidad de la de que es disipadora de nimbos más tres puntos y tenemos la última que ésta sí me interesa y podría llegar a funcionar por ejemplo con personajes como eula y otros personajes en qué sentido el aumento a la velocidad si bien es algo que no se toma muy en cuenta en el juego considero que a mí por ejemplo personajes como eula que necesita que recarguen muy rápido la velocidad de ataque por ejemplo combinando de un jean con jean podrían ayudar a que una sin necesidad de controlaciones recargue más rápido lo que son sus cargas sus cargas para que su ultimate genere un daño mucho más alto bien esto simplemente va aumentar el 12 por ciento de velocidad de los ataques normales de los personajes bajo el efecto de banderines de las nubes esto quiere decir que cuando active la ultimate se va a dar un 12 por ciento más de velocidad ataque también esto como ya dije yo en mí ya le va a venir de perlas si la tienes en su equipo pasamos al siguiente apartado chicos artefactos que le pueden venir a bien hay un jean en este caso chicos los artefactos que le pueden venir bien y el set que pues obviamente más reciente el de cáscara opulente es el que le viene más más acorde a ella no quiere decir que sea el único porque en este caso mucha gente me ha preguntado a veces si algunos se pueden llevarse con la experiencia que tengo jugando dentro del juego que ya llevo bastante inclusive ahora la guía de nivel 1 a 35 que se les quieren ver aquí arriba volví a empezar el juego y aprendí mucho más es importante que el personaje pues bueno se base en sus estadísticas para sacar el mayor provecho de él en este caso cascar opulente le regala de base 30 por ciento más de defensa recuerden toda la defensa que le pongamos hay un jean lo que va a hacer es que incremente más el ataque básico del personaje que sea su dps acompañante además de esto el cascar opulente te va a regalar por si el personaje obviamente el soporte y no va a estar en el campo va a tener casi siempre o siempre las cargas con lo cual va a tener 24 por ciento más de defensa que está aquí en la parte de abajo más en 24 por ciento de daño que quizás el daño que o se va a desperdiciar entre comillas porque un jean pues no va a pegar con geos salvo cuando salga haga su habilidad su ultimate y se vaya del campo pero sí que va a beneficiar un 24 por ciento más al personaje que vaya a ser su dps acompañante en este caso recuerden llevamos 1500 de toda la suma anterior más este 30 por ciento 24 sería un 54 por ciento aproximadamente sería otro 1500 más de daño aproximado que estaría haciendo el personaje esto con otros multiplicadores lo van a ver un momento más con yo emilia hace muchísimo daño vale por lo cual considero que sea buena puede llevar otro set si puede llevar otros sets que yo puedo recomendar que en un momento más les voy a mostrar bien otros sets que podría llevar yunjin podría ser el ritual de la antigua nobleza si bien aquí va a perder ese 30 por ciento que acabo de mencionar es un momento va a ganar que su habilidad ultimate haga más daño si bien la habilidad de jean jean no es en área como para que haga daño sino simplemente se activa y se queda así no hace daño sino al revés pasa el daño a su dps pues puede que si no tienes algún personaje que lleve el ritual de antigua nobleza para beneficiar con ese 20 por ciento a los compañeros o bueno puedes ponerles no es el que más recomendaría para ella puesto que obviamente no va a sacar el mayor provecho de yunjin pero bueno es una opción en el caso de que no tengas piezas del otro podrías usar este solamente ten cuidado de que no haya otro personaje usando el mismo set porque en este caso pues no va a poder funcionar no así por ejemplo con el casca opulente si lo pueden llevar casi todos los personajes en el mismo equipo vale otro de los sets que podría funcionar podría ser dos de daño geo y dos de cascar opulente con lo cual haríamos más daño en este caso no recomiendo ni usar el de la noche de verano este de aquí el de retroceso metálico porque si bien va a aumentar los ataques normales y cargados tienen un 40 por ciento de daño adicional mientras estrés bajo la protección un escudo necesitas a fuerza de un personaje que tiene escudo con lo cual pues no está también en este caso tenemos repito en el caso de la petra arcaica completa está pues va a dar al obtener lo hay al obtener un cristal de cristalización por una reacción todos los miembros del equipo durante 10 segundos tiene un bono de daño elemental en este caso tú no vas a estar pegando elemental y no vas a ser el que pegue por lo cual tampoco considero que te pueda venir también si podríamos usar dos piezas de este y dos piezas del cascar opulente y podría funcionar si es que tiene vale para no si no logras conseguir completamente el set de cascar opulente de manera rápida pues puedes considero que puedes usar ese 30% de defensa que ya es bastante obviamente se perdería aquí el 24 pero ganarías en un 15% más en daño geo pero como digo y me vuelvo a repetir el mejor set para ella va a ser cáscara opulente pasemos al siguiente apartado además que puedo recomendar para yo jing vale en este caso el estado de coma que está aquí arriba mío es una de las mejores armas para casi todos los lanceros de hecho al parecer en todas las guías que he hecho de lanceros en esta forma como siempre está muy arriba para empezar es un arma de 5 estrellas y está bastante bien de ahí hacia abajo tenemos lo que es la lanza del pase de batalla que considero que es la mejor lanza para yo jing y lo voy a decir en un momento más porque tenemos también la captura o de cach que es la que básicamente nos dieron cuando raiden que es la de pesca vale y tenemos la favor news y la white hacen vale esto se debe a que estas lanzas pues tienen ciertas ventajas con yu jing cuáles son esas ventajas bueno se las voy a mostrar en un momento más en dentro del juego vale qué quiere decir esto por ejemplo si nosotros vamos a buscar a un personaje con lanza por ejemplo en el caso de lanza favonius pues recordemos que nos va a dar los golpes críticos que al tener el rango 5 100% van a generar 6 partículas blancas las cuales puede usar cualquier personaje del equipo ahora por ejemplo de cach pues si lo que si va a ganar recarga energía si bien no está basada en recarga energía vamos a necesitar ponerle un poquito de recarga energía para que apoye a su dps en este caso oa los personajes del otro equipo para generar esas partículas le va a dar daño en la habilidad elemental lo cual no necesita como tal jing puesto que va a escoger la defensa y su habilidad que no es como no es que nos sirva valenó el daño que va a ser puesto me va a aportar tanto porque precisamente va a ser un soporte el cual su última y de lo que realmente me interesa para pasarle ese daño a su dps el aumento de prueba crítica si me va a venir bien en este caso si me vendría bien para el soporte con lo cual está bastante bien en el caso de la white tassel que sería esta que está aquí que es la borra blanca pues la probabilidad de crítico me vienen bien en el daño de ataque normal aumentado 48 esto no había leído hasta ahorita con lo cual también me parece bien la borra blanca si solamente lo que queremos o no tenemos otra arma considero que ésta sería una buena arma para ella y por último el arma que sí recomiendo que consigan para junjin y aquí nos vamos a un poquito aquello que somos print play tendremos que comprar el pase de batalla se debe al arma que se llama lanza del duelo o la lanza del pase de batalla esto a qué me refiero porque es tan buena porque si bien no nos va a dar defensa o creo que no hay ninguna lanza que nos dé defensa pues nos da 36 de prueba de crítico con lo cual nos faltaría nada más un 24 23 punto y fracción 23.2 para llegar a ese 50 prueba de crítico y que de vez en cuando saque un crítico nuestro personaje si bien repito no va a ser el dps no es el que va a ofrecer daño nunca está mal que tenga ese 50 por ciento de prueba de crítico porque hace tan buena la lanza del duelo en junjin y aquí viene lo bueno si bien el ataque incrementado no va a afectar en nada hay un fin en el sentido de que no el más basta ataque que le pongamos no va a afectar la la defensa recuerden que es un aumento de 24 en este caso porque yo la tengo a rango 3 y en el caso de rango 1 va a ser un 16 por ciento aún siendo un 10 por ciento son 100 más de daño o inclusive más de 100 lo cual recuerden que ese se aumenta a qué cosa se aumenta al personaje si bien no se va a aplicar en el conteo visual como ya explicado anteriormente si se va a aplicar al daño que pueda pasar a otro personaje o al menos eso es lo que me está diciendo pero en este caso solamente funcionaría creo con ella porque no funciona o no funcionaría cuando el personaje pues obviamente no está en el campo esto debido a que aquí nos dice que cuando hay dos o más enemigos cerca el ataque y la defensa aumenta en un 16 por ciento cuando hay menos de dos enemigos el ataque aumenta 24 por ciento esto es para unitar si no va a servir pero para multitar y por ejemplo si ya está en el campo y le pega dos o tres pues sí que va a incrementar su daño con lo cual al tener su habilidad estar activa el ultimate pegar ella pues si le va a incrementar bastante el daño allá para cuando haga el gol paso de geo en ese sentido a ella si le va a beneficiar y en la prueba crítico siempre viene bien así que las dos que recomendarían son ésta está el alance favor news y la de cacho vale cualquier estrés a menos que tengan el estafo coma para prestárselo mientras no pero de todas ellas yo la que recomiendo en este caso sería la del pase de batalla bien chicos para aquellos que quieran saber qué equipos son los que pueden ir con yo y me con camisa con un jean pues prácticamente son equipos como ya dije que puedan llevar un personaje que haga mucho daño ni target en este caso el equipo predilecto debe ser con yo y me ya esto debía que yo y me ya con cinco hacen vaporizado pues obviamente con el bn pues van a incrementar el daño de ello y milla aparte de la consonancia geo y recuerden que en este caso de un jean necesita él con tres personajes diferentes en este caso no voy a ganar el 11.5 porque no llevo cuatro pero cuatro personas diferentes pero podríamos poner algún otro personaje que haga ese efecto por ejemplo yo quisiera ponerle aquí hay un jean otro personaje no sé si me ocurre bárbara que potencie con el libro de cuentos de dragón podría ponerlo quitar en este caso así que bueno sería así como bajarlo no voy a meter más en este rollo pero podríamos ponerle algún otro personaje que cure por ejemplo pudiéramos ponerle que también es un como que me gustaría por ejemplo aquí tendría los cuatro perdería el bufo de bn pero bueno es un ejemplo que podríamos usar con lo cual aquí si ganaría el 11 por ciento vale la pena perder tres puntos por la de ganancia que voy a ganar con bn esto habrá que probarlo no me voy a meter a probar eso porque no lo vale la pena pero sí que les voy a enseñar algo que se puede formar alguien me dijo en algún momento en uno de los streamings que yo y mí ya no servía para este evento vale en su momento yo les demostré en vídeo en vivo que sí que funciona yo y milla con lo que pasa es que no sabían hay aprovechar hay un jean en este caso varios de mis suscriptores después que me vieron hacerlo lo probaron y vieron que funcionaba re bien con lo cual pues bueno yo voy a mostrarles el día de hoy que tan bueno no les voy a poner pociones ya porque no quiero que ustedes vean lo que tiene que ver con pociones voy a ponerle el nivel más alto para que vean que si funciona obviamente va a subir 20 20 niveles los monstruos probablemente me termine matando pero lo que sí quiero que ustedes vean es que el personaje sí que funciona bastante bien con yo y mí así bien está yo y milla que está en este evento no es una yo y milla que esté totalmente armada o esté muy bien armada o por lo menos mis 5 y mi venet sí que están bien armados con lo cual pues va a más o menos que equilibrar el daño les muestro lo que tienen la yung y la yo y milla para que ustedes vean qué bien el personaje puede mejorar si tienes un arco mejor que esto pues obviamente se lo pones vale sus habilidades como podemos ver tiene 40 o sea que va a fallar uno que otro tiro tiene muy poco daño crítico puede ser mayor tiene mucha recarga no vale la pena tiene un poquito ataque entre comillas y 2000 más o menos en el caso de la yung y puede que lleve más defensa o menos esto ya depende del personaje tiene demasiada recarga energía considero que 240 es mucho unos 200 está bastante bien porque ya con otros personajes en conjunto pues va a recargar bastante bien en este caso para el evento le pusieron 248 le bajaron el problema crítico con lo cual no mete ningún daño crítico con lo cual no es tan bueno no considero que deba llevar tanto daño crítico con yung y yo le pondría un 50% o un 100 120 máximo para dejar un más que nada bastante defensa porque realmente la defensa de ella es lo que va a potenciar su daño básico no así tanto el daño crítico además ella no va a ser el dps por lo cual no considero que en este caso como ella necesita defensa prioricemos ponerle más defensa que un daño crítico elevado esto debido a que el daño crítico lo va a llevar quien el dps que es al que le vamos a pasar pues prácticamente los bonos de daño vale en este caso para prestemos un poquito de atención me voy a concentrar para que ustedes pues vean cómo funciona el personaje así que vamos para allá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya servido. Yo soy Vir, me despido. No sé antes de decirle, suscríbanse, comenten, compartan y espero que les guste el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.